Esta canción, los hechiceros, que la dedican a ti mujer, a ti bonita mujer, que has sufrido una gran pena de amor. ¡Chue, chue, 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 chue! ¡Fuerza, fuerza! Para ti, bonita mujer, para ti, para ti. Esta, esta, esta canción, para ti, para ti muchachas, que siempre pueden tener algo con nosotros. ¡Fuerza, liga! ¡Avenga forma de andar! Escúchame, quiero que hablemos por última vez, comprenderás, porque lo nuestro ya no puede ser. Me tengo que marchar, lo nuestro no va a amar, es el punto final. Escúchame, en la distancia voy a recordar, esa pasión que me entregaste y que te supe dar. Amor, amor, no me pidas que yo te quiera, tampoco que la déme a ella, pues no lo podré hacer, es mi mujer. Amor, amor, son tantos años al lado de ella, es mi luna, yo soy tu estrella, no llores más, no llores más. Amor, amor, son tantos años al lado de ella, es mi luna, yo soy tu estrella, no llores más. Para todas las chicas de Colombia. Escúchame, quiero que hablemos por última vez, comprenderás, porque lo nuestro ya no puede ser. Te tengo que marchar, lo nuestro no va más, es el punto final Escúchame, en la distancia voy a recordar Esa pasión que me entregaste y que te superas Nuestro calor, tu sonrisa, tu voz y nuestra habitación Amor, amor, no me pidas que yo te quiera Tampoco que la deje a ella, pues no lo podré hacer, es mi mujer Amor, amor, son tantos años al lado de ella Es mi luna, yo soy tu estrella No llores más, no llores más No llores, no llores amor, que mi separación me duele Duele tanto a mí como te duele a ti, mi mujer ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, muñeca!